Vamos a ir para ustedes Suena y se Con el cariño de siempre Para ti Aquí están a ganar y los inmadibles Johnny Bill Listo, razonado, lucido, universa Me encanta el chavalio Ahora Cecina Lourdes Angelita de Bayoba Yo quiero olvidarte Y no puedo Tus sonrisas y las heridas Más y más Tus caricias y tus besos Presentes Y te quiero Cada día más y más Las soluciones y las manchas Y no puedo Olvidarme de todo Por su amor Tus caricias y tus besos Me atormentan Y te quiero Cada día más y más No te quisiera Pero no sobrir Pero te llevo en mi mente Sobró por ti Tomatito mato Pero no perdí Son mis recuerdos Que no olvidaré Que no olvidaré Son mis recuerdos Que no olvidaré Chas Chas Entonces es Flavio 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 Quiero olvidarte No puedo Tu sonrisas y las heridas Tu sonrisas y las heridas Tres sonrisas y las heridas Y te quiero Cada día más y las heridas Olvidarme de todo Tres sonrisas y las heridas Quiero no sobrir Tres cruces Tres cruces Vamos Peluga Flavio Feliz cumpleaños Javier Feliz cumpleaños Chas Chas El grande Feliz cumpleaños Para ti Feliz cumpleaños Hermanos Yajaira 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 Goza la vida Yajaira Goza la vida Bonito Belé Y bonito La cirana No hay niña Es cariño Nadie me dice Que no me No La cirana No me dejes Cariño Nadie me dice Que no me Amor Si sabes Tú mi bien Te sufro Por tu amor Tú ya estás Pensando que dirás Amor Y tú te detrás Tristezas Quedarán En tu corazón Mi cariño Estará Yajaira Oye que bueno Oye que esa bueno Vente Yajaira 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 Marino papi, marino doli Mi garochirana no me nieve su cariño La nieve ya está bien, pero mi amor Marichita Mi garochirana no me nieve su cariño La nieve ya está bien, pero mi amor Si sabes que voy bien, me sufro por tu amor Pensé en mi ciudad, pensé en mi que dirás Amor tú tendrás, tristeza se dará Pero en tu corazón, mi cariño, tú no estás Oye, ¿qué tal el ambiente, eh? Oye, chas Baruchino, quince negro, oye, chas, chas Oye, la gente que sigue llegando Y el chamo Oye, la gente positiva que sigue llegando Que ahora va a ser la entrevista noche Voy a empezar con toda la gente imbatible Vamos adelante, gracias Oye, Flavio Felico, Flavio La baila y tenis, la pequeña Luana Johnny, free producciones Borrera, el álbum Para ti, cariño Somos los imbatibles Lindo, razonado, Chino Poderza Barrio Chino Quince de enero, chas No se va, que dolor Que yo pienso que yo quiero más y más Solo olvidarte, pero no puedo Y cada día te recuerdo más y más Y cada día te recuerdo que me pierde No puedo olvidar este dolor Aunque tienes que olvidarte de mi mente Tu recuerdo va decente No puedo olvidar ¡Eh! ¡Echitan! ¡Más alzay! ¡Más alzay! ¡Más alzay, chitar! ¡Hacadía aguja! ¡Hachita! ¡Álex! ¡Más alzay! ¡La gente chacaría! ¡Vamos ahí! ¡Más alzay! ¡Hachita! Pero mi amor se va, que dolor, y cada día te recuerdo más y más Quiero olvidarte, pero no puedo, y cada día te recuerdo más y más Y la distancia es el mejor remedio, para olvidar este dolor Y coincide arrancarte en mi mente, y te llevo mucho más presente Puedo olvidarla Maña, mañita Si la distancia es el mejor remedio, remedio, para olvidar este dolor Arrancarte en mi mente, y te llevo mucho más presente Puedo olvidarla Por ahí, tremenda piente, tremenda piente, espectacular Rion y Phil Producciones Precruces, Fénico en Plaños Saludíame, Javier Flavio Rubéncito, Javier Flavio Graza, graza por la presa, carapa Fénico en Plaños, mano Precruces Voy, que sigan la cubia impetible Esta tarde y la noche Barra con las canciones Vamos, Peluca Javier a Flores Vamos a Zaguilarión Chau Salucha, Salucha Rimatía Barrio Chino De Shechaz Angelita Va Vamos a ver Lo más alto es el dinero Rikapa Estamos Feliz Chau Chau Ahí Bonito Rico Belén Con cariño, bonito Sí señor Y Patiles Y punto Música Tomando No vuelto a acordar Mi vida A mi me engañó Se ha ido con él No le importó nuestro amor Ya la casa El sol se quedó Los niños se acuerdan de ti Y me preguntan ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás a decir? Que si mamá se murió Me parecía el dolor Y te quedó yo Me pongo a llorar A recordar Su amor Porque se ve nunca De poder olvidar Lucien a morir Para arrancar De mí Porque no traición Me ha ganado el dolor Buenas noches Ay, ay Juanito 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 Padilo, Juanito No te quiero No te quiero ¿Cuándo volverás? No te quiero No te quiero Y Patiles Y punto Ahí Ya es No te quiero Tomando No me vuelto a acordar Mi vida No me engañó Se ha ido Se ha ido Mi vida Por favor Nuestro amor No me hagas No me hagas No me hagas No me hagas el dolor Los niños se acuerdan de ti Y me preguntan ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás a decir? Que si mamá se murió Me parecía el dolor Pongo a llorar Pa' recordar Su amor Que si mamá Debería Me hiciera morir Cuando arrancarte de mí No me hagas el dolor Debería 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 Me voy a llorar Pa' recordar Su amor Porque solo el hombre vuelve a mirar Quisiera morir para arrancarse de mí Porque tu traición me cansa dolor ¡Sí, señor! ¡Viva a ti, ves! ¡Y punto! ¡Vamos ya, barriochino! Ahí vamos, la chica de los rulos, ¿sá? ¡Cero! ¡Qué buena! Johnny, fin producciones Bueno, ¿qué tal los pisos? Ganamos por ahí Ya van a la gente punta de la parte alta Tres cruces, que hoy también Están de cumpleaños Vamos a darle la presa muy especial y cariñoso A toda la gente Positiva, ganamos hoy la cachetona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!